Silverio Fischer Condori, chino, director de Energía y Minas de Puno, informó que los ciudadanos quienes se inscribieron para el registro integral de formalización minera, que son alrededor de 5.900, deben acercarse hasta la DREM y coordinar el trabajo de campo para la formalización. Todos los hermanos mineros de la pequeña minería y la minería artesanal que están inscritos en el REINFO, justamente ya tienen que apersonarse a la Dirección Regional de Energía y Minas para coordinar el trabajo de campo que vamos a realizar a través de una verificación, si efectivamente lo que han indicado en la declaración que han presentado, que son mineros en proceso de formalización, se pueda verificar in situ. Si no vamos a encontrar al minero desarrollando sus actividades, automáticamente se va a hacer la cancelación a través de un informe técnico. Entonces, de pronto, comunicamos a todos los hermanos que se han inscrito a través de la vía extraordinaria del REINFO, a que ya se apersonen para poder coordinar y realizar la verificación respectiva del trabajo en campo. También quiero señalar que esto era responsabilidad de la Dirección General de Formalización Minera. Sin embargo, porque ellos también están cumpliendo el proceso de empadronamiento en este momento, nos han transferido mediante una resolución la encargatura de hacer la inspección y verificación justamente de los que están inscritos en el REINFO. Asimismo, exhortó que en caso de que no se encuentre el desarrollo de las actividades mineras, se realizaría la cancelación de la inscripción a través de un informe técnico y, por otro lado, señaló que el trabajo de empadronamiento lo viene realizando la Dirección General de Formalización Minera. El trabajo de empadronamiento lo está cumpliendo la Dirección General de Formalización Minera, sobre todo en las tres provincias principales, San Antonio de Putina, Sandia y Carabay. Están trabajando en este momento los profesionales, hay coordinadores, hay supervisores y los empadronadores mismos. Están empadronando en este momento. Esto, justamente, según norma, ha salido para 60 días. Entonces, seguramente que van a ser al alcance respectivo también de un informe técnico a cuántos han empadronado en la región de Puebla.